Música Bienvenidos a Parlamento de Navarra, tiempo para repasar los principales asuntos que se han debatido, votado o aprobado en la Cámara Foral en los últimos siete días. Como siempre comenzamos por nuestra crónica de noticias. Siete meses después de lo que estaba previsto, el Parlamento ha celebrado sesión de mesa y junta itinerante en Alsasua. La primera convocatoria, programada en noviembre, se suspendió tras la agresión a dos guardias civiles por parte, presuntamente, de unos jóvenes de la localidad. Con el voto en contra de la oposición, el Cuatripartito ha consensuado una declaración institucional que considera desproporcionada la calificación de delito de terrorismo y pide a la justicia revocar las medidas de prisión preventiva de los tres encarcelados. La preocupación que es real por las personas detenidas en estos momentos han sufrido un proceso de dispersión que no terminamos de entender los motivos. En Alsasua, un lugar donde efectivamente la convivencia y la normalidad política tiene un elemento de distorsión evidente y es la desproporción absoluta que transgrede el mínimo sentido común que están padeciendo las personas encarceladas. Las medidas de dispersión y aislamiento que consideramos que son un auténtico ensañamiento en el sentido de que generan un dolor totalmente innecesario para las víctimas y para las familias. La oposición que ha votado en contra recrimina al Cuatripartito que no se haya hecho referencia a los guardias civiles agredidos, que no se hayan condenado los hechos y que se cuestionen las decisiones judiciales. Una declaración que no menciona a los agredidos y que defiende a los agresores. El Parlamento creo que no está para estas cosas. El Parlamento para lo que tiene que estar es para respetar la legalidad. Me parece que es no respetar la separación de poder. Que esto era una encerrona en toda regla. Críticas a las que respondía la presidenta del Parlamento. A las víctimas de los hechos de Al-Chasu también les llegó nuestro cariño, solidaridad y les enviamos un abrazo. Al finalizar el encuentro, los padres de los jóvenes encarcelados han entregado a todos los grupos parlamentarios un dossier con sus reivindicaciones. Mientras en las puertas del Parlamento los sindicatos policiales protestan de esta manera, Podemos e Izquierda Esquerra maniobran in extremis para dar más tiempo a la ley de policías. Piden que se amplíe el plazo de enmiendas que termina el viernes 30 para dar otra oportunidad a la negociación. Que se amplíe el periodo de presentación de enmiendas parciales hasta 30 de septiembre para darle otra oportunidad a la negociación y la oportunidad a que esos sindicatos que en este momento no están integrados en esa negociación puedan integrarse. Será la mesa de junta quien decida el lunes si se da un nuevo plazo a la presentación de enmiendas parlamentarias. Si no se aprobará la ampliación, habría que votar la ley. Podemos mantiene que votaría en contra por no tener el consenso sindical. El hecho de que no se admitiera nos llevaría al debate de las enmiendas, al debate de la ley y a la votación. Pero sin el previo acuerdo de las y los trabajadores el voto de Podemos al Dugú no va a ser favorable al decreto. Parece que el resto de los grupos de la oposición tampoco lo van a dar, con lo cual el decreto saldría rechazado y eso no es de interés del Gobierno. El Gobierno ya ha dado un ultimátum, una última propuesta a APF y SPF, los únicos sindicatos que se han sentado a negociar. Una última propuesta por parte de la consejera Beaumont que amplía el presupuesto para Policía Foral en 5 millones de euros. Pero de momento no hay respuesta afirmativa. A primera hora de la mañana Podemos e Izquierda Esquerra se han reunido con la consejera y le piden más tiempo. Lo que le hemos dicho a la consejera es que los procesos de negociación colectiva en materia de derechos laborales, de las y los trabajadores de cualquier ámbito, no se ventilan normalmente un mes y medio. O sea, hay unos procesos sindicales que hay que respetar. El Parlamento ya se dio más tiempo para dar margen a una nueva negociación que de momento no arroja resultados. Tras conocer que Podemos e Izquierda Esquerra buscan dar un nuevo tiempo hasta septiembre, los sindicatos que no se han sentado a negociar mantienen sus líneas rojas. Nuestra postura es que sigue siendo la misma. Retire este proyecto y habrá una mesa de negociación con todos los agentes que hemos estado ahora mismo aquí. Y mientras la protesta sigue viva en la calle. El Pleno del Parlamento ha aprobado la modificación de la Ley Foral del Vascuense para que 44 municipios que hasta ahora estaban integrados en la zona no vascófona pasen a la zona mixta. Además, la norma que hasta ahora era denominada Ley del Vascuense pasará a llamarse Ley de la Eusquera. Los cambios que habían sido propuestos por Geroabay, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra no han recabado más apoyos que los del cuatripartito. UPN, PSN y PP han votado en contra. Esta solicitud que hoy nos ha llegado desde los pueblos, desde la ciudadanía, desde los ayuntamientos, tiene que ver con ese espíritu histórico y nosotros manifestamos nuestro compromiso para dar este avance de hoy en día y en adelante seguir tratando de dar nuevos pasos en adelante. Más de una vez nos habéis oído defender el eusquera como una de nuestras mayores riquezas que conforman nuestro patrimonio inmaterial, parte incuestionable de nuestro acervo histórico y cultural y, como tal, digno de ser protegido. Ustedes han abierto un melón que es el de una ley que en teoría se necesitan unos consensos, pues bueno, que las mayorías cambian y ponen leyes al antojo del que va a votar. Bien, pues ese sectarismo no se había dado en esta cuestión, es evidente que ustedes son unos sectarios, que este gobierno es sectario. Porque los ciudadanos no reclaman el uso de la eusquera en su convivencia normal y mucho menos en las relaciones que tienen con la administración o en las formas de acceder a un empleo público. Abrimos ya el tiempo de entrevista. Esta semana le toca el turno al Grupo Parlamentario Popular y charlamos con Javier García. Bienvenido. Muchas gracias. Repasamos, como siempre, los principales asuntos que se han abordado en la Cámara Foral en estos últimos siete días y vamos a empezar por Alsasua. La mesa y junta de portavoces, con carácter itinerante, se trasladaba a Alsasua a pesar de que su partido, el PP, había pedido que se atrasara porque no consideraba que fuera el mejor momento. Allí se aprobaba una declaración institucional con los votos del cuatripartito que viene a considerar desproporcionado la valoración judicial como delito del terrorismo de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas por varios jóvenes de la localidad. Su portavoz, Ana Beltrán, dijo que consideró una encerrona la celebración de esa mesa. Y efectivamente así fue, se vio. Nosotros, independientemente de que fue una encerrona, ya solicitamos en la anterior mesa y junta el hecho de aplazar a octubre el poder desplazar en la mesa y junta hasta Alsasua. Se aplazó una vez y no entendemos el por qué no se ha querido aplazar. Bueno, pues claro está que la han querido utilizar como de forma para apoyar a las familias de los que pegaron a los guardias civiles. Nosotros éramos en cerrona y claro está, ya lo veníamos o lo avisamos en su día. No entendíamos, bueno, ahora sí que entendemos el por qué querían ir a Alsasua. Y luego, pues con respecto a la decisión de la Audiencia Nacional, pues de catalogarla como terrorismo, serán ellos, la Audiencia Nacional serán los jueces los que claro está así lo decidan. Nosotros, por muchas valoraciones que queramos hacer, que nosotros, claro está, compartimos lo que establece la Audiencia Nacional y sobre todo respetamos esa decisión. Y lo que tienen que hacer los miembros de Cuatro y Patitos es lo mismo. Independientemente de que siempre están a favor, no de las víctimas, sino de los agresores, como son en este caso. En esa mesa y junta celebrada en Alsasua, el Partido Popular registró una declaración institucional que consiguió el consenso de todos los grupos parlamentarios a excepción de Bildu. Era una condena al atentado de Hipercor del que el pasado lunes se cumplían 30 años. Euskal Herria Bildu dijo que no lo apoyaba porque a pesar de condenar, de rechazar la violencia, no lo apoyaba porque cree que es un uso mediático de esa circunstancia. Pues claro, esto no comparto lo que dicen desde Bildu. Lo que queda claro, lo que queda patente es que Bildu no condena el terrorismo y en especial los atentados de Hipercor que efectivamente cumple el lunes 30 años. Yo creo que queda, como digo, patente. Los socios de gobierno con los que está la señora Barcos, a la que nosotros, si no pide de manera expresa la condena de los atentados de ETA a su socio de gobierno, a H. Bildu pedimos su reprobación. Porque no entendemos, no compartimos el que la señora Barcos esté gobernando con aquellos que a día de hoy, a día de hoy, en pleno 2017, no condenen el terrorismo de ETA. Algo que consideramos más que grave y sobre todo una ofensa a todas las víctimas del terrorismo de ETA. Es decir, ¿exigen ustedes que sea la presidenta la que exija a sus socios de gobierno, pese a que su partido sea condenado este y otros muchos atentados, que haga esa exigencia? No, efectivamente, con quien está gobernando. Y no olvidemos que los socios de gobierno, y ella está de presidenta, la señora Barcos, es presidenta gracias a los votos de Bildu. Por lo tanto, a quien debe de exigir es a sus propios socios. En este caso, no digo que comparta, que Bildu no condene las víctimas o los atentados de ETA, pero, bueno, permite, en cierta medida, que este grupo lo haga, aún estando, como digo, sustentando su gobierno. En esa mesa de junta de portavoces del pasado lunes se aprobaba también una declaración institucional y apoyo unánime, esta vez sí, a la Cámara de Contos. Una declaración institucional en la que todos los grupos mostraban su confianza al órgano fiscalizador, pero que parte en origen, en cierta manera, de unas críticas o un cuestionamiento que realizaba el Partido Popular de Navarra a la imparcialidad de la Cámara de Contos en torno a un informe realizado a la empresa pública Sodena y la inversión en Dávalo. Efectivamente, nosotros nunca, nunca hemos cuestionado un informe de la Cámara de Contos, al contrario, siempre hemos hablado de la labor que desempeña esta institución, pero lo que no entendíamos es el porqué en este informe, en el informe de Dávalo, justamente no da ningún tipo de recomendación, cuando siempre hemos visto que se han dado recomendaciones y aquí no se ve ningún tipo de recomendación, por lo tanto, no entendíamos que en este caso, en este informe, no había o no debía haber esa imparcialidad, o tenía que haber habido esa imparcialidad que siempre ha existido por parte de la Cámara de Contos. No entendíamos el porqué de no hacer o plantear unas recomendaciones, ¿no? Creíamos que era un informe incompleto y claro está. Nosotros en ningún momento queremos hacer una valoración de que, bueno, el gobierno utiliza la Cámara de Contos a su antojo, en ningún momento, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, como he comentado ahora, en la actuación por parte de la Cámara de Contos en los diferentes informes, ¿no? Y hemos hablado esta semana también de muchísimos elementos elaborados por la propia Cámara de Contos y en la cual hemos visto la importante labor que desempeñan. Pero solo criticamos, insisto, solo criticamos ese informe en el que no existían unas recomendaciones como siempre ha habido. Pero no consideran que puede ser peligroso esa crítica concreta a un informe que destapa la caja de la credibilidad, en definitiva, de la Cámara de Contos. Un órgano que aglutina la confianza de todos los grupos parlamentarios y históricamente cuenta con el apoyo de todos los partidos navarros. ¿No es peligroso cuestionar, sea un informe concreto, sean dos? Y no es también peligroso cuestionar una decisión judicial. Creo que la valoración que se puede hacer a este respecto sobre un informe es respetable. Nosotros, insisto, que la labor que siempre ha desempeñado la Cámara de Contos la hemos defendido porque, insisto, que los informes que nos han presentado en este Parlamento han sido siempre, vamos, trabajos impresionantes y muy buenos, ¿no? Una buena labor que desempeña. Pero, insisto, que es este propio informe en el cual no compartíamos el que no exististe de esas recomendaciones. Insisto, que cuestionar un informe no es lo mismo que, como otros hacen, cuestionar decisiones judiciales a su antojo. Hablamos ahora de la ley de policía. Se acaba el plazo para la tramitación parlamentaria de esta ley. Este Parlamento dotó, de alguna manera, al Gobierno de más tiempo para que, a través de la ampliación del plazo de enmiendas, se pudiera alcanzar una negociación, se pudieran cerrar unas distancias que parecían insalvables. Y este tiempo dado, hasta el 30 de junio, parece que todavía no tiene frutos. El PP ya anuncia una enmienda a la totalidad. Dice que de poco ha servido la ampliación del plazo cuando la consejera decía hoy mismo que hay una última oferta que amplía el presupuesto en 5 millones y que de momento no cuenta con el aval sindical mayoritario. Lo que está claro es que aquí hay una división interna entre los miembros de los partidos que sustentan el Gobierno. Hay un claro desacuerdo y que efectivamente a lo que está haciendo, lo que está perjudicando es a la policía foral. No se han dado más plazo. Un plazo que es innecesario, puesto que, como decías, no ha solucionado nada este tiempo. Todo lo contrario. Yo creo que existen muchas más brechas entre la policía o la policía que quiere cada uno de los grupos que sustentan el cuantipartido. Nosotros en absoluto compartimos la filosofía de la policía que quiere para nuestra comunidad los partidos que sustentan el Gobierno y en especial de H. Bildu. Nosotros una policía está para gestión, para control y para cumplir con todo lo que es la normativa y no para buenismos. Entendemos, por lo tanto, que no compartimos la filosofía de la policía que quieren. Una policía que a este paso la van a abocar a su desaparición porque, bueno, los sindicatos a día de hoy no están a favor de la propia ley que presentan y sobre todo de las formas en las cuales este Gobierno está actuando para intentar llegar a un consenso, intentar llegar a un acuerdo. Pero también diré que ni consenso ni acuerdo son, digamos, canales o vías de trabajo de este Gobierno, en todos los sentidos. Vamos a centrarnos ahora en la actividad parlamentaria de esta semana. Ha sido una semana intensísima en cuanto al número de comisiones. Las salas de comisiones han sido prácticamente de sillas calientes. Acaba una comisión, comienza otra de muchos aspectos. La legislatura emprende a su fin. ¿Cómo cree que ha sido este periodo de sesiones, este último año que ahora va a cerrarse en la Cámara Foral? Bueno, pues ha sido un año de bastante actividad, una actividad parlamentaria en la que muchísimas asociaciones, grupos, entidades han podido venir y han venido a esta Cámara a expresar sus problemas y demás. Yo creo que ha sido una actividad interesante en la que se ha llevado a cabo durante este año de legislatura y que efectivamente ya quedan dos semanas prácticamente, perdón, semana y media para su fin. Y esta semana ha sido bastante intensa. Hemos tenido bastantes comisiones con respecto a temas educativos, por ejemplo. Las comisiones en las que me toca a mí estar, las que más hemos tenido es también comisiones de educación. Y haciendo una valoración, yo creo que principalmente los problemas que vemos, que denunciamos, van todos derivados en materia educativa, porque la mayoría de las comisiones que se plantean en esta comisión son a nivel educativo por el descontrol y el desgobierno que existe en este departamento. Se hablaba esta semana concretamente de esa petición del sindicato AFAPNA para ver qué sucede con esos profesores más de 2.000 en Navarra que no tienen la titulación del conocido antes como CAP, para seguir cursando sus estudios. ¿En qué situación está eso y cuál es la postura del PP al respecto? Bueno, pues la situación en la que se encuentran ahora más de 2.000 interinos es que no van a poder optar a un puesto de trabajo en la administración a nivel educativo, porque parece ser que la incapacidad de este gobierno a dar solución en el tiempo que ha existido, porque hay que recordar que esto viene hace muchísimo tiempo con la ley en la que se exige la titulación del CAP para los nuevos profesores, ha tenido tiempo suficiente como para poner en práctica una normativa acorde a la legislación actual a nivel estatal. Todas las comunidades están adecuadas a la normativa a excepción de Navarra. Nos encontramos ante un problema en la que limita que todas aquellas personas que no tienen la titulación, que nosotros estamos de acuerdo en que tienen que tener esa titulación, pero no entendemos en las formas o no compartimos las formas en las cuales de un día para otro, sin, de manera unilateral, se exige a todos los interinos el poder o el tener, estar acreditados o acreditar la titulación del CAP. Hablan siempre, perdón que te corté, de que el Partido Popular fue quien legisló, efectivamente, el Partido Popular fue quien legisló y quien, bueno, obligó en cierta medida a la titulación del CAP, ¿no? Pero son las comunidades autónomas las que tienen las competencias, ¿no? Para establecer el marco normativo, no para... Eso iba a preguntarle, porque aunque el origen de la norma viene de su propio partido, sí que es verdad que los partidos policópticos dentro de la oposición deberían instar, a lo mejor también, a los gobiernos a tomar medidas para no vernos ahora en este momento en esta situación, ¿no? También desde la oposición se puede instar o se puede recordar. ¿Se han tomado iniciativas en ese sentido? Sí, de hecho la semana pasada se aprobó una moción en la cual se pedía una moratoria de un plazo, de un tiempo para dar ese tiempo a las personas o a los profesores que no están en posesión de ese título, pues para poder conseguir, ¿no? Y adaptarse a la normativa que se les exige. Nosotros lo que criticamos, insisto, porque es muy importante en el hecho de que la titulación es obligatoria y deben estar en posesión de ese título, pero la forma de gestionar de un día para otro no ha sido la correcta. Todas las comunidades se han tenido que adecuar a la normativa estatal y Navarra es la única, excepción, en este caso que no se había adecuado a la normativa y lo que no puede hacer es de un día para otro dejando empantanados y dejando o dándoles una patada a esos más de 2.000 funcionarios que no van a poder acceder a un puesto de trabajo. Ponencia sobre la situación de la deuda en Navarra. Parlamento Social. Esta semana se ha hablado mucho de cómo están las cuentas de nuestra comunidad y de qué interés y de qué forma se devuelve la deuda que tiene contraída Navarra. Podemos insta al cuatripartito, al gobierno foral y también el propio Partido Socialista, dice que teniendo las... las constancias, el gobierno de Navarra no emprende acciones legales para ver el porqué de pagos de intereses más altos. ¿En qué posición está el Partido Popular en torno a todo esto? En este sentido pertenecemos a un gran país que es España y debemos ser solidarios con el resto del país. Yo creo que no son cuestiones que debamos de cuestionar en ningún momento, sino que efectivamente trabajar para solucionar los principales problemas que tiene nuestra comunidad, los navarros, las navarras, que son muchos y que para eso se debe de trabajar en este Parlamento y sobre todo las fuerzas representadas en el mismo, que se dejen quizás de cosas no tan prioritarias en este caso, pero que trabajen por dar solución a todos los problemas, que son muchos, que se han creado por parte de este gobierno a los navarros. Pero una reestructuración de la deuda supone mucho dinero público en manos de nuevo del gobierno para poder gastar en inversiones. Los partidos actualmente en el gobierno critican que el anterior gobierno de UPN dilapidó de alguna manera con convenios con las entidades financieras que no eran interesantes para el beneficio de los navarros. Bueno, pues que efectivamente habrá que analizarlo, pues no dudo que sea así, ¿no? Pero bueno, a la par, en este caso, pues se pueden hacer muchísimas otras cosas y no detener también lo que es la actividad. Comparto plenamente que debemos de estudiar para no volver a caer en los mismos errores que se dieron, en su caso, en el pasado y con vistas a un futuro. Yo creo que, bueno, lo pasado, pasado está. Efectivamente, insisto que el pasado, creo, y es opinión personal, creo que debemos de mirar única y exclusivamente para no tropezar en las piedras que se tropezaron en aquel momento. Vamos a mirar a futuro. Acaba el periodo de sesiones. El Parlamento echa la persiana, cerrado por vacaciones, volverá en septiembre con nuevos proyectos entre manos. ¿Qué es lo que queda para ese mes de septiembre entre los retos del Partido Popular de Navarra que no han tenido cabida en estos meses de actividad legislativa? Bueno, pues empezaremos con el pleno extraordinario, bueno, extraordinario, con el pleno monográfico de la Ribera, que nos solicitaron los grupos el poder aplazarlo. En este caso, nosotros no tuvimos ningún problema en aplazarlo, más teniendo en cuenta que posiblemente el próximo pleno sea largo y dure más de un día. Entonces, nos queda ese gran reto, el que durante ese pleno monográfico salgan propuestas interesantes para la Ribera de Navarra, una zona muy castigada por la crisis y muy castigada también por este gobierno, porque, bueno, poco nada atento o poco mira a la Ribera para plantear soluciones a nivel económico, a nivel social, a nivel educativo, a nivel cultural, bueno, bueno. Si hablamos de la Ribera, tengo que preguntarle por el TAP y el Canal de Navarra que va a debatirse de nuevo a través de una moción, de varias mociones, en este pleno de esta semana. Las posturas están claras, ¿no? El Partido Popular ya adelanta que el Estado apostará por estas dos infraestructuras como si en el apoyo del gobierno, pero en el caso del canal, la financiación es conjunta. La postura del Partido Popular está clara, ¿no? Y yo creo que lo hemos reiterado por activa y por pasiva y lo seguiremos haciendo, ¿no? Apostamos por estas dos obras que son fundamentales para el desarrollo económico-social, de la Ribera en particular y de Navarra en general, ¿no? Creemos que el tren de alta velocidad conecta al desarrollo, conecta al futuro, ¿no? Y yo creo que los partidos que sustentan el gobierno, principalmente H. Bildu, Izquierda y Podemos, que no se suben al tren del desarrollo, al tren del progreso, pues no nos parece que sea lo correcto para ver o para mejorar el futuro de nuestra comunidad. Nosotros, insisto, que solos, o en este caso el Partido Popular, o con la ayuda del gobierno de Navarra, el cual, espero, esté a la altura, ¿no?, y no le lastre la mala compañía, ¿no?, que tiene en este caso Geroabay, el señor Ayerdí, pues apueste por el tren de alta velocidad, pero como digo, es mejor llegar a un acuerdo entre dos administraciones que ir solos, ¿no?, en este caso por parte del gobierno de España y el gobierno del Partido Popular, que, reitero, apuesta por el canal de Navarra, apuesta por el tren de alta velocidad, apuesta por Navarra, ¿no?, y con respecto al canal. Claro, porque el Estado puede maniobrar de manera independiente, pero en el caso del canal tenemos el Estado, tenemos a Navarra y también tenemos a los regantes, que son los que van a financiar parte de la obra. ¿Cómo se hará si las posturas son muy distintas? Estamos hablando de la capacidad de regadío, 21.000 hectáreas habla el Estado, Navarra quiere apostar por algo inferior, 15.000. Efectivamente, el gobierno de España habla de 21.500 hectáreas, que son las previstas en el proyecto inicial y en el que va a dar solución a la necesidad de agua que existe en la ribera. Las necesidades están claras, las posturas están claras, y yo creo que lo que hace falta es que el gobierno, el gobierno del cuatripartito, reflexione. Efectivamente, decía que habla con los regantes, que hay que escuchar a los regantes, efectivamente hay que escuchar a los regantes, nadie dice que no hay que escucharlos, pero es que los regantes están diciendo por activa y por pasiva que necesitamos agua. Y ya no solo habrá la agricultura, agua por la escasez que existe a nivel de usuarios, a nivel de agua de boca y también para el desarrollo de nuevas empresas de laboralimentación, que también es necesaria para ese agua. Por lo tanto, no solo que escucha a los regantes, que es una parte muy importante del agua, del destino del agua, sino también a los usuarios, en boca de agua, y así como a las empresas, que también van a generar esa riqueza, que van a generar ese futuro. Por lo tanto, yo aquí pedir otra vez más una reflexión al gobierno de Navarra, porque no merece la pena invertir en un tubillo, cuando el día de mañana vamos a necesitar una estructura importante para llevar la cantidad de agua que es necesaria. Si no, solo así, con la finalización de la obra, se entiende el binomio canal y todo. Bueno, pues habrá que esperar a ver ese proceso de participación y cuál es el dibujo definitivo que plantea el gobierno de Navarra, que quiere estudiar la necesidad real de agua en la ribera. Gracias, Javier García. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo de entrevista. Muchísimas gracias a vosotros y feliz verano, porque ya va a ser de las últimas. Pues ya de las últimas. Así con el tiempo de entrevista, aunque la próxima semana volvemos para cerrar este tiempo de Parlamento de Navarra, ponemos el punto y final al programa de hoy. Hasta la semana que viene.